... Bien, Venezuela, a esta hora hacemos un contacto con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien ofrece declaraciones sobre los hechos ocurridos en las últimas horas. Adelante, Ministro. Sí, muy buenos días a todo el país. Desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cumpliendo instrucciones a nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Acompaña el Comisario General Douglas Rico, Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y queremos informar al país las últimas investigaciones que hemos realizado en caso de los hechos ocurridos el día de ayer, 19 de abril, en el caso especial ocurrido en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, de la joven Paola Andreina Ramírez Gómez, de 23 años de edad, hechos registrados ayer en horas de la tarde, en el barrio San Carlos, diagonal a la Plaza San Carlos, llamada también Plaza Las Palomas, frente a la Residencia San Juan, en la ciudad de San Cristóbal. Inmediatamente, al tener conocimiento de este repudiable homicidio, se le ordenó al Jefe de la Región Los Andes, del CICPC, Comisario General José Pernilla, iniciar todas las investigaciones de campo necesarias para el esclarecimiento de este hecho investigado, donde se pudo evidenciar que en este hecho se estaba llevando a cabo en ese lugar varias manifestaciones por parte del grupo de personas de la oposición venezolana, y en ese mismo momento pasaba un grupo de personas a bordo de motocicletas, se presentó una situación irregular, y se comenzaron a escuchar varias detonaciones en el lugar, y en vista de esas detonaciones se produjo una confusión en el sitio, y una vez obtenida la información y analizada las evidencias colectadas, así como también queremos reconocer el trabajo de nuestros funcionarios del CICPC, que hicieron todas las experiencias técnicas y científicas, y lograron el levantamiento planimétrico, y sobre todo la trayectoria intraorgánica, que se logra demostrar la ubicación donde se realizaron estos disparos, de una azotea, en una segunda terraza, de un edificio de dos pisos, que se encontraba allí en el lugar del hecho, y es donde queda plenamente identificado. En este hecho, el ciudadano Iván Aleisis Pernía Dávila, de 31 años de edad, comerciante y militante activo del partido de derecha de la oposición venezolana 20 Venezuela, que dirige María Corina Machado, este ciudadano, de acuerdo a la planimetría y a toda la trayectoria intraorgánica, que se pudo hacer el recorrido de los más de 20 impactos, de manera amansalva, indiscriminada que hizo, en donde se pudiera evidenciar que fue de manera planificada. Vamos a ver un video donde se evidencia la cantidad de disparos que hace este individuo, a quien también se le incautaron 442 cartuchos, calibre 9 milímetros, y se le incautó el arma incriminada, una pistola 9 milímetro, modelo Glock 17, que fue utilizada para este crimen contra esta joven venezolana. Adelante del video. Se evidencia que este crimen fue deliberadamente planificado, ya que el detenido, de manera premeditada, distorsionó el sitio del suceso, recogió en el lugar 27 conchas, que le fueron encontradas posteriormente por parte de los funcionarios, entregándosele a otra persona para que se la guardara. Al final, este detenido es otra víctima del odio y la intolerancia de esta derecha fascista. El esclarecimiento de este repudiable crimen constituye una prueba más de las infames y tendenciosas acusaciones que hace Enrique Capriles Radonjki, intentando involucrar al gobierno de este homicidio. Tendrá que responder a la justicia venezolana. O cabe preguntarse más, ¿qué más sabe este señor? ¿O qué más tiene planificado para los próximos días este señor Capriles Radonjki? Todo esto forma parte de los distintos ataques por parte de la derecha opositora en contra de nuestro pueblo. Gracias a Dios no hubo hechos que más lamentar. Sin embargo, nuestro cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas se encuentra haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para completamente esclarecer este hecho y determinar si hay otros actores responsables de este repudiable crimen en contra de esta joven venezolana. Nosotros vamos a seguir haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para dar con los responsables intelectuales, porque se evidencia de que este crimen fue deliberadamente planificado. Por otra parte, también queremos informar al país que la ciudadana Almelina Carrillo Virgues se encuentra en una clínica de acá de Caracas, fue intervenida la noche de ayer y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico es reservado, sin embargo, hay un equipo multidisciplinario del CICPC haciendo todas las investigaciones, las cuales están muy adelantadas y nosotros estamos agilizando todas las acciones conjuntamente con el Ministerio Público para determinar los responsables de este hecho lamentable. Vamos a rodar un video donde se evidencia estas personas llenas de odio cuando pasaba una marcha del oficialismo fue lanzada esta botella de agua congelada en estado sólido de manera inescrupulosa y responsable contra ese grupo, cayéndole lamentablemente en la cabeza a esta señora Almelina Carrillo Virgues. Adelante, video. Ustedes pueden evidenciar donde ya hemos hecho ya también todas las inspecciones técnicas y nuestras investigaciones están muy adelantadas para determinar los responsables de este hecho. Igualmente, lamentamos el fallecimiento del joven Carlos José Moreno allá en la parroquia San Bernardino en la Plaza La Estrella donde también hemos designado al jefe de investigaciones de homicidio para que dirija personalmente todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este homicidio ya tenemos algunas evidencias de interés criminalístico que hemos recolectado en el sitio de suceso estamos haciendo todas las investigaciones de campo que sean necesarias recuerde que nosotros tenemos todos los equipos de tecnología de punta de los laboratorios de balística contamos con un equipo que se llama IBIS que hace todos los estudios topográficos de la bala, de las vainas, de las conchas encontrar los sitios de suceso y de las armas incriminadas y nosotros estamos destinando a los mejores hombres y mujeres para investigar este hecho así como también ya tenemos adelantadas algunas investigaciones de otro abominable crimen el día de anoche contra el sargento segundo Newman José Clementes Barrio en San Antonio de los Altos, Estado Miranda también francotiradores grupos terroristas que se organizan para atentar con nuestros guardias nacionales bolivarianos y lamentablemente pues falleció este sargento segundo de nuestra querida guardia nacional bolivariana en nombre de nuestro comandante en jefe y en nombre pues de todo el equipo de gobierno enviamos nuestra palabra de pésame a los familiares y a todos los hombres y mujeres de nuestros sentinelas permanentes de la patria igualmente resultó herido el coronel Juan Carlos Arias Méndez la pierna izquierda a la altura del peroné y que también tenemos un equipo multidisciplinario para atender todas estas investigaciones y resolver en el tiempo más corto posible ya que tenemos los mejores hombres y mujeres destinados a esta investigación para que nos quede impune nosotros vamos a seguir garantizando lo establecido en esta constitución todas las amenazas al orden interno y a la paz social atender todas las manifestaciones y respetando siempre con un profundo respeto a los derechos humanos pero el derecho a manifestar tiene una condición constitucional pacíficamente y sin armas no es un derecho absoluto y ese derecho se pierde cuando personas cometen actos terroristas y se convierten en violadores flagrantes de leyes penales nacionales e internacionales específicamente la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo recuerde todo el pueblo de Venezuela que nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenas tardes